Bienvenidos al test drive del camión Dongfeng Mixer DF340 6x4, una producción de motorsport y el país para mostrarle un vehículo de la línea pesada de la exitosa marca de origen asiático Dongfeng. Estuvimos sometiendo el camión Dongfeng Mixer DF340 6x4 a una dura jornada de test drive por los alrededores de El Pinar, poniendo a prueba todo su potencial. Este mixer de gran porte tiene un tamaño de un poco más de 8 metros y medio de largo por 2 metros y medio de ancho y 3.10 de altura. Su planta impulsora es un potente motor Cummins de 8.900 centímetros cúbicos que eroga 340 caballos de fuerza en sus 6 cilindros de inyección directa que presenta además frenos. Gracias.